¡Suscríbete al canal! Que volvió a perder, lo había hecho en la primera fecha 4 a 1 frente a Wanders Y esta vez cayó jugando en el interior Acción de Sebastián Fernández Caía sobre la raya final, no pasaba nada bien la decisión del árbitro Pablo Jiménez Porque no hubo contacto alguno cuando también salía el arquero coloniense Quizás lo más cercano al gol de plaza en esa primera parte Tiro de Malán, pique peligroso para Bava Quien respondía bien lanzando la pelota hacia adelante Una más de Liverpool, esta vez de pelota quieta Y Cristian Almeida, que ganaba en la azotea Por arriba el zaguero Hacía volar al arquero del conjunto de Eduardo Espinel Que fue buena figura Centro de Rodríguez Cabezazo de Almeida Y volada de Dabson Y el partido que seguía 0 a 0 en el complemento Las acciones se iniciaban con la misma tendencia que en la primera parte Con Liverpool siendo más incisivo que plaza Y con Sebastián Fernández acarreando peligro por la punta izquierda Faltó un poquito de efecto para que esa pelota se colara contra el segundo ángulo de Kevin Dabson El conjunto negro y azul hasta este momento fue algo más que plaza Pero de aquí en más jugó mejor el conjunto local Error de Goyeni y anotación de Cristian Malán Quien había anotado un golazo en la primera fecha del complejo rentistas Marcaba así para festejar con todos sus compañeros Y también con algún allegado Y para que a los 8 minutos La victoria parcial pasara a ser del conjunto pata blanca Falló en el cierre Goyeni Y lo aprovechó el 19 de plaza Y aquí comienzan las mejores acciones Y el mejor momento en el partido de un equipo que tuvo Como figura incisiva en el ataque al argentino Germán Rivero Aquí con mucha repentización Haciendo que volara Jorge Bava Estirando su mano zurda Y pasando el balón por encima del horizontal Una más del equipo blanco Que ha arrancado bien en el torneo clausura Con Malán yendo permanentemente por derecha y por izquierda En este caso quedaba protestando con Jonathan Sandoval Nuevamente fue correcta la decisión del árbitro Porque fue clara la falta del atacante Contra el hombre que juega de volante En el conjunto de la cuchilla Liverpool inquietó con esta acción Cuando aparecía Candia Quien ingresó en el segundo tiempo Y tocaba con Sandoval Quien fue uno de los que más probó al arco de plaza Y otra vez quien intervenía era Kevin Dabson Generando que el partido siguiera 1 a 0 a favor de plaza Y Almeida, el mismo que había estado a punto de marcar el gol de su equipo Estuvo a punto de quedar como el gran artífice del segundo del conjunto coloniense Error y no lo pudo aprovechar Germán Rivero Esta vez el arquero que se lucía era Jorge Bava Aquí un gol anulado Cabezazo de Carlos Rodríguez Luego Leal Y cuando aparecía Rivero El argentino estaba adelantado Final del partido Y la gran victoria fue de plaza Que sumó 3 en el clausura Y 6 en el descenso Triunfo del coloniense 1 a 0 sobre Liverpool ¡Gracias por ver el video!